Nosotros por supuesto seguimos hablando de este tema tan importante, las rutas escolares, porque hoy vuelven a las calles muchas de ellas y de ese tipo de vehículos pues depende la seguridad de muchos niños y muchos jóvenes que van todos los días a sus colegios. Vamos a hacer un recorrido en una de estas rutas y les vamos contando cuáles son las normas que deben cumplir. Señor Cárdenas, gracias por madrugar con nosotros y bueno, cuéntenos un poco lo primero, ¿cuáles son las principales normas que deben cumplir ese tipo de vehículos? Bueno, la principal norma es que deben de cumplir con unas especificaciones técnicas, como por ejemplo tener cinturones de seguridad en cada uno de los puestos. Lo siguiente es lo dispuesto en el decreto 431 del 2017, en donde los vehículos que estén registrados después de marzo del mismo 2017 solo podrán ser utilizados por 16 años. Deben de tener un kit básico, muy diferente al kit de carreteras, un kit en donde tengan ciertas especificaciones para poder suplir las necesidades de todos los estudiantes. Es decir, un vehículo que sea modelo 2003 ya es su último año de operación. Por el momento sí, según lo que expresa el decreto. Sin embargo, hay representantes del servicio especial que están alegando este tipo de normas. Bueno, señor Cárdenas, comencemos a hablar entonces un poco, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres de familia? ¿Cómo identificar que el vehículo en el que montan los hijos cumpla las normas, por ejemplo, como este en el que nosotros nos encontramos? Primero, el vehículo debe estar homologado para el servicio, como lo expresa el mismo decreto 431. Segundo, debe tener un contrato de prestación de servicios de transportes firmado o por el colegio o firmado a través de la Asociación de Padres de Familia. También, este contrato debe reposar en la copia de estas dos instituciones o en su efecto entregado a cada uno de los padres de familia. Estos vehículos deben contar entonces también, les voy contando yo a ustedes, con la revisión técnico-mecánica, por supuesto, al día debe haber un acompañante adulto que preste el servicio entonces de seguridad de los niños, acompañarlos al subir y a bajar de las rutas, letreros de cómo conduzco y por lo menos dos salidas de emergencia que estén correctamente marcadas y que tengan las herramientas necesarias para poder evacuar en caso de que sea necesario. Señor Cárdenas, los padres de familia pueden ejercer el control, ¿cuál es el llamado para que no utilicen el servicio de transporte que no se encuentre aprobado u homologado? Bueno, ¿el control cómo se puede ejercer? Primero, revisando que la empresa esté homologada, registrada a través del Ministerio de Transportes. Ese es el primer control que debemos hacer. Segundo, que el contrato esté vigente con el mismo colegio o con la misma asociación de padres de familia. Y lo tercero, que este contrato debe tener una copia a través del formato único de extracto, también reposando en el mismo vehículo. Cabe aclarar que los vehículos de transporte escolar se pueden generar un tipo de subcontratación, lo que quiere decir que si el vehículo, por ejemplo, se varó o sufrió alguna falla técnica, puede subcontratar otro vehículo a través de un FUEG Express. Bien, ya para despedirnos, los vehículos también deben tener un letrero de cómo conduzco. Y si usted, ciudadano, ve que una ruta escolar no está cumpliendo las normas de tránsito, va hacia su velocidad, se mete en contravía por lugares prohibidos, pues llame y repórtelo, porque le puede salvar la vida a los niños que van a bordo de estos vehículos. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son solo algunas de las recomendaciones. Igualmente importante aclarar que en 2018 no se presentaron accidentes graves que involucraran rutas escolares como esta, en la que nosotros nos movilizamos a esta hora. Ya nos van a enseñar a los padres de familia a cuidar a los niños, a transportarse o a verificar que se transporten los vehículos adecuados. Los dejamos con estas imágenes. Este es el occidente de la capital que así rueda a esta hora de la mañana. Ya nos vemos con más noticias.